Los 6 mejores parches medicinales para mejorar tu salud. He estado usando los parches térmicos terapéuticos de Thermacare para el dolor de cuello, hombro y muñeca. Estos parches son muy útiles para aliviar el dolor de forma prolongada. Me sorprendió que pudieran aliviar el dolor durante hasta una hora sin usar medicamentos. Además, son muy fáciles de usar. Simplemente los pegas en la zona dolorida y listo. Son muy cómodos y discretos, así que no hay que preocuparse porque alguien los note. Estoy muy satisfecho con los resultados, y los recomendaría a cualquiera que esté buscando alivio del dolor sin medicamentos. Los parches de calor para la espalda, cuello y hombros han sido un gran descubrimiento para mí. Estos parches son autoadhesivos y se activan con el aire. Me encanta que me ofrezcan 12 horas de agradable calor profundo. Esto me ha ayudado mucho a aliviar el dolor en mi espalda, cuello y hombros. Los parches son muy fáciles de usar, y me permiten llevar a cabo mis actividades diarias sin problemas. Me gusta que vienen en un paquete de 10 piezas, por lo que siempre tengo un parche listo para usar cuando me duele. Estos parches son una excelente inversión para mi salud y bienestar. He comprado el saco térmico de semillas y hierbas multiusos, 47 cm x 15 cm, lavanda de May, mandala, y estoy muy contento con mi compra. Está hecho de materiales de primera calidad, lo que me permite usarlo con confianza y seguridad. El diseño es moderno y atractivo, y el tamaño es perfecto para llevarlo conmigo a donde quiera que vaya. Estoy encantado de que me mantenga caliente y cómodo durante toda la noche. Además, el precio es muy razonable para un producto de esta calidad. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el saco térmico de semillas de bolsa de semillas grande para microondas durante un tiempo y me ha encantado. Está hecho de una tela de vellón suave y es muy cómodo de usar. El diseño de la bolsa es muy práctico y se puede reutilizar varias veces. Esto me ha ayudado a aliviar el dolor de espalda y cuello. El calor de las semillas se mantiene durante un tiempo considerable, y es muy eficaz para aliviar el dolor. Estoy muy contento con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando aliviar el dolor. He estado usando el parche en cupin para aliviar el dolor durante un par de meses. Me gusta que tenga un efecto de larga duración, y que sea un yeso herbal para calentar. Me ha ayudado mucho con mi artritis, y aliviar el dolor de mis rodillas y espalda. Estoy muy contento con los resultados, y recomendaría este producto a otros que sufren de dolor en las articulaciones. He estado usando los parches térmicos infrarrojos adhesivos para aliviar los dolores musculares. Estos parches son una solución muy práctica y eficaz. Me gusta que sean adhesivos, por lo que no tengo que preocuparme de que se caigan. Además, los parches térmicos infrarrojos lejanos son muy cómodos de usar, ya que se ajustan perfectamente a la zona dolorida. He notado una mejora significativa en mi dolor muscular desde que empecé a usarlos. Estoy muy contento con los resultados, y recomiendo estos parches térmicos a todos aquellos que sufren de dolores musculares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.